Más información www.youtube.com Y vamos a ver a Napkiss, que al parecer Dios santo, o Poki Museum otra vez. Nos vamos a matar aquí gente, nos vamos a matarlo. Vamos a tirar de segundo piso este local. Sakurai creó otro stage para jugar en este juego. Vamos con Palutena, nos estamos viendo el Roy. Es cierto, ha llegado bastante. Bueno gente, si quieren jugar Street con su valero, con su amiga, con todos los géneros que hay. Vengan en mayo a jugar Street Fighter 3 y Mortal Kombat 1. Monitores, hay aire acondicionado, no hay agua, pero tenemos todo lo demás. Hoy no hay agua, pero bueno, la ventaja se la lleva Ed por los momentos. Qué raro no ver el Roy de Napkiss en esta situación, pero... ¡Uy! ¡Cuántos nueve le han salido! ¡Es feria de nueve hoy! Pero bueno, hubo feria de Zoom y de nueve. Cabal. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si logra quitar el Stock en este momento. No conecta la silla. Tampoco el Daunte. Faya el Grab. Napkiss regresa, pero así lo vuelven a secar con la silla. Aquí vamos a ver, tira, offmatch, silla, bomba, Daunte, no conecta nada. Ok, por los que no lo sabían, ahí lleva la primera Stock. Se la quita Ed a Napkiss. Palutena también es algo, es un personaje bien, no tramposo, pero tiene sus pocitos. Palutena tiene sus pocitos. Ese escudo. No tiene el armor, es un shield. Literal es un shield, pero como pudieron ver ahí, como le quitó la Stock, ese escudo es muy, muy bueno. Es muy bueno. Vamos a ver si Napkiss sigue aprovechando ese factor a su exposición para ganarle las interacciones a Ed. Ok, Silla. Uy, se fue Ed. Vuelve. Traga el Nerf. Otro Nerf. Fer. Uy, offmatch. Vamos a ver qué pasa a continuación. Fer no conectó el Backer. Faya el Daunte. Ok, conecta el Backer esta vez. Daunte y... Se murió. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todavía, todavía se puede. Todavía hay tiempo para poder poner las cosas parejas, como dijo mi tío. Arreglar la situación. Y se murió. No, ¿qué pasó? Qué... Tragedia. El primer game, la verdad. Para Napkiss, sí. Fue un SD que creo que no quiso cero, pero... Bueno, ahí vemos a la cara Ed de... Un poco decepcionado, pues porque no quería ganar así, pero... Un gane es un gane. Eh... Vamos a ver si Napkiss... Sigue, sí, sigue con Palutena. Vamos a ver si... Si esta vez... Hace cosas diferentes para poder quitarle... Ni modo. Mi administración aquí se queda del PS2. Ok, Napkiss comienza agresivamente. Yo también. Ok, Napkiss comienza agresivamente. Pero... E también le dice. Yo también tengo un buen neutral. Ok. Ok. Excelente parte de Napkiss. Como veis. Un grab a Down Throw. Tira a Nair. Uy. Downer no le funcionó. Up B. A Upper, Upper. Lo conecto el segundo. Up B otra vez. Conecta el primero. Lo conecto el segundo. Ok. El Nair de nuevo. Backer lo que les digo. Es que ese escudo es... Es muy bueno, la verdad. Muy buen... Muy buen backer. Update el score. Administración por favor. Ahí disculpen gente que no ponen el update. Vaya los tocinos porque el bastón también es dura. Literalmente esta mujer es una yosa. Entonces... El bastón y el escudo tienen prioridad sobre otros movimientos. Entonces... Vamos a ver. Ay dios mío. Le cargó toda la cubeta. Le va a tirar todo el kung. Y le tiró el kung pero lo falló. Ok. Napkiss se mira más... Más... Con más confianza. Se mira más seguro. Las cosas están parejas. Vamos a ver que hace Ed. O que hace Napkiss. Quien se lleva la primera stock. Uy. Ahí fallaron ambos. Aquí vamos a ver. Están pacientes ambos jugadores. A ver quién hace el error. Falla el... El upmash. Napkiss también es lo falla. Al parecer, Napkiss está jugando muy paciente. Se nota la diferencia. Sí. Ahorita se nota demasiado la diferencia con el competidor del primer game. Napkiss está más seguro. En esta situación. Vamos a ver. Falla el dash attack. Napkiss vuelve el stage. Muy bien. Conecta un fair. Manda upstage a Gaming Watch. Está esperando a ver si logra conectar. Pero no conecta el downfield. Excelente. Obvi de parte de Ed. Muy buena ahí. Vamos a ver. Todavía está para que Napkiss logre quitar esa stock de un dash attack. No es suficiente. IDI de Mario Kart de la administración. Que es cierto. Espera pacientemente Ed para volver. Napkiss que le mete presión. Mete su nerf. Falla el segundo. Tiene demasiado rage. Falla el grab. Napkiss te conecta. Uy. Casi sobrevive. Pero conectó el fair. Ignora quitarle el stock. Ok. Las cosas están un poco parejas. Pero un poco de daño. No es mucho. Ok. Conecta su nerf. Palutena. Conecta el upper. Otro upper. Ah. 50% Ok. Está muy bien. Le cayó enfrente. Vamos a ver que hace Napkiss para volver. Volve tranquilo. Ok. Vuelve. Vuelve bien. Hace un buen trade ahí. Pero quien se da más daño es la palutena. Ok. Parece que. Hace el upper. No voy a conectarlo. Nuestra de ahí palutena. Como pudieron ver. Ahora sí lo conectó. Conecta el downer. No conectó el upper de palutena. No logra conectar. Pero conecta el dash attack. Y conecta otro dash attack. Pero hay DI. Hay DI gente. Y falla el lobby. Sí. No. No llega Napkiss. De nuevo. Es que ese OB. Yo de mi. Ah. Sí. Porque se fue para abajo. Sí. Le costó ese stock a Napkiss. Pero vamos a ver. Sí. Vamos a ver ahorita si Napkiss puede quitar el stock. Y volver a poner el neutral en el juego. Está por sentada de kill la verdad. Sí. Porque el backer de palutena es. Ahí está. Vamos a ver si lo logra conseguir Napkiss. O el spike. Down 2. No logra. De nuevo. Tampo. Esta vez tampoco. Vamos a ver. Que está. Cuando. Concientemente Napkiss. A ver cómo logra quitar el stock. Down 2. Lo conecta leyéndole el goal. Uy. No conectó el. Conectó el Down 2. Uy. Ahí. Vamos a ver. Que hace Napkiss. Entra Ed. Al stage. Hace grab. Opi. Conecta. Lo está leyendo. Vamos a ver. Casi. No conectó ese 2 frame del Downer. Lo vuelve a hacer grab. No conecta el upper. Tampoco el segundo. Vamos a ver. Napkiss hace un dash attack. Hacer confirm. Para. Poder quitar el stock. Vamos a ver. Si todavía. Hay. Un robo. Que puede hacer Napkiss ahí. Vamos a ver. Que usted. Hace un nerf. Otro upper. Lo agarra. Backer. Que excelente conversión. 50 daños. Uy. Que paciente. Por lo que no sabían. Si eso te agarra. Tu frame. Es. Es horrible. Ok. Hace dos. El backer. A jab. No. Puede conectar el 2 frame. Uy. Hace un buen. Ahí. Crap. Napkiss. Ok. 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 Las cosas están parejas gente. Están parejas. Casi. 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 Esta vez. Napkiss. Vuelve tranquilo. Pero le conecta el backer. Y no puede hacer DIED. Entonces rescató la partida. Literalmente. Rescató la partida. Que excelente. Que excelente. Le hizo Napkiss. Que podemos ver ahí. Que Ed. Que te hace pensar. Que van a volver a jugar en PSL. Si hacen eso. Le meto el pico a esto. Ya. Un S2. Un S2. Un S2 perro. Hijo. Dame un fósforo. Vamos a prender en fuego. Bueno gente. Las cosas estaban a favor DEED. Pero simplemente Napki es. Como uno. Están. Pero este juego al final es de quien tenga Big Brain. Es de Big Brain el juego. Los jugadores de Apex no pueden entenderlo porque no hay neuronas ahí. Y le quita el stock rápidamente. Un offmatch cargado. Se va a ver estúpido. Pero es muy realista, o sea, es muy realista. Pero no tan realista como ese stock que le acabas de quitar a Naptic. Sale el 7 con offmatch. O sea, qué rara tu interacción. Administración 10 que quiere ver un 9. Ya vio varios, pero no está contento. Conecta el downmatch a Fer. Uy, le lee el salto y le quita el stock. Qué excelente. Le está jugando Ed esta vez. Vamos a ver si Naptic se acopla y hace algo diferente. Un 3. 3 más 6. ¿Cuánto es? Ok, vamos a ver. Grab a upper. Quiere conectar al nerf. No puede. Se trae un backer. Hace parry del backer de Palutena. Ok, vamos a ver. Naptic como que bajó el ritmo un poquito después de esos 2 kills. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué hacen aquí. Vuelve al stage. Le lee el roll. Le castilla con un backer. Uy, quiso hacer el offmatch. No pudo. Pegó el offbeat. Ok, pacientemente Ed está viendo cómo entra ahí. Hace el jab. Le lee el dodge. Spot dodge ahí. Ed se aleja. Quiere ver si consigue ese offmatch. Milo agarra la botella prohibida. Uy, le pegué un backer y es suficiente para mandar a volar a Game & Watch. Pero main Game & Watch con su offmatch obviamente invencible. Esta partida fue muy rápido. Hacemos un trago Milo. ¿Qué tal? Vale. Quisito. No, no puede. Quisito. Quisito, literalmente está Jolotron. No esta aquí. Ya tienes Sida. Me lo tomaba, lo tomaba. ¿Coca? Ah, con soda. Bueno, sí, porque soy Kulsen Bueno, aquí la administración hablando de bebidas alcohólicas Un bolo que es Bueno gente, última match Puede ser última match para Nafki Todos los games, como les digo, se fueron a PS2 No tengo que dar, pero me aburre Esta es mi opinión, quién soy yo, nadie Entonces volvamos, puede ser última stock Puede ser el último game, perdón Para Nafki, o puede que Se lleve y lleve la partida gamepad Vamos a ver qué sucede La ventaja la lleva Ed Vamos a ver que lleva, bueno sí 80 de daño prácticamente Lee el gol Lee el spot dodge Qué bueno Parry Uy, no conectó, la entierra es suficiente Obviamente, qué exagerado Muy buena ahí, de parte de Ed De la conversión que tuvo, todas las conversiones Leyendo y hacer los parries Vamos a ver, Nafki todavía tiene chance Simplemente tiene que Quitarle ese stock Ya, porque se está trajando demasiado daño Lleva 69 Bueno, arriba de 90 ya prácticamente Vamos a ver cómo responde Nafki Hasta ante esta eminencia de Game & Watch Uy, le quita otra stock rápidamente con la silla No sé qué estará pasando Pero vamos a ver si Nafki hace Recalibra ahí en su mente La manera de cómo tiene que Entrarla al Game & Watch Excelente dash attack de parte de Nafki Y se campea ese upper con el nerd Excelente, vuelve el stage No puede ser, pero sí vuelve Vuelve, le digo Todavía estoy vivo, perro Le digo Upper, de parte de Ed Hace OP para zafarse de ese combo Lo logra Se traga un upper más Pero Nafki jugando con Ed A ver si Igual lo agarró Esto fue rápido gente Tristemente Este es el final de Nafki Nafki hasta aquí llega Llegó lejos la verdad Aquí administración quiere Va a haber un mini break gente Porque yo tampoco siento mis piernas Administración está cansado también Ed también está Está cansado Estamos en Grand Final básicamente gente Ya queda Ed vs Big Fred Entonces Da unas palabras Nafki Porque ese combo Que hiciste en Game 2 Estuvo estúpidamente Pues acabó de agarrar a palo Hace como Hace como un mes He venido como 5 veces a la Smash Up Y vi que el Match Up se siente cómodo Entonces Quería probar